Bueno mi gente, presten atención. Google anunció que va a estar eliminando cuentas de Google que no cumplen con un solo requisito. Ese requisito es simplemente cuentas que han estado inactivas por más de dos años. Pero ojo con esto. Probablemente tienes una cuenta en tu teléfono que ha estado inactiva por ese tiempo y no lo sabes. Sí que yo te recomiendo que veas el video completo para que veas todo lo que te voy a mencionar. A ver si tu cuenta cumple con todo esto porque de lo contrario te la van a enterrar. Vamos arriba. Qué mejor lugar que irse a la página oficial de Google aquí en la página oficial de soporte de Google donde te dice exactamente cómo ellos determinan que una cuenta está inactiva o activa. En primer lugar, Google aquí dice que va a estar tomando acción, borrando cuentas de Google el primero de diciembre de este año, del 2023. Esa viene siendo una parte importante que hay que saber. Ahora, aquí hay otra cosa súper importante. Miren lo que dice aquí. Si tienes más de una cuenta configurada en tu dispositivo, recomendamos que te asegures de que cada una de ellas se utilice dentro de un periodo de dos años. De lo contrario, te la van a sacar del planeta. Yo digo esto porque muchas veces uno tiene, qué sé yo, una, dos, tres, cuatro, cinco cuentas en un solo teléfono. Uno muchas veces por ahorrar batería, uno muchas veces desactiva la sincronización automática de las cuentas y solamente deja una sola cuenta para hacer copia de seguridad. Entonces, si en tu teléfono tienes más de una cuenta, tienes que asegurarte de hacer esto. Aquí dice cómo define Google la actividad de una cuenta. La actividad de una cuenta puede incluir las siguientes acciones que realizas al iniciar sección o mientras tienes una sección iniciada en tu cuenta de Google. Por ejemplo, si en tu cuenta de Google en tu teléfono están entrando correos electrónicos, te envían correo electrónico, los lees. Entonces quiere decir que tu cuenta es considerada activa. Aquí también dice que si usas Google Drive, bueno, mayormente el teléfono cuando hace copia de seguridad o la aplicación de Google u otra aplicación que tú tengas en tu teléfono, mayormente hace la copia de seguridad en Google Drive o si envías correos con fotos, videos, archivos que pesen mucho, automáticamente se usa Google Drive para hacer dicha acción. Ahora bien, la más fácil de todas es que si ves video en YouTube, ¿cómo así? Por ejemplo, cada vez que nosotros buscamos un video en la aplicación de YouTube, automáticamente se hace un registro, un historial de todas las búsquedas que hacemos en YouTube en nuestra cuenta de Google. Y eso es considerado una actividad en la cuenta de Google. O sea que mayormente si tienes una cuenta, se está haciendo eso, se está haciendo actividad en tu cuenta, no te la van a borrar. Ahora yo te recomiendo que si tienes más de una cuenta, hagas lo que te voy a mostrar a continuación. Vamos arriba. En tu teléfono te vas a ir a ajustes. Una vez aquí le vas a dar hacia abajo, te vas a ir donde dice cuentas y respaldo. Vamos allá. Entonces aquí le vas a dar donde dice administrar cuentas. Aquí vas a ver todas las cuentas de Google que tiene en tu teléfono. Yo nada más tengo una sola. Probablemente tú tienes 2, 3, 4, 5, 100, no sé. Selecciona cada una de esas cuentas de Google incluyendo tu cuenta principal. No importa, dale para allá. Aquí le vas a dar donde dice sincronizar cuenta. Y aquí te asegura de que esas opciones estén encendidas. Prácticamente cuando tenemos esa opción encendida aquí, eso va a hacer que el teléfono haga su copia de seguridad automáticamente, pero aún así te recomiendo que apague los ajustes y luego lo encienda para que inicie una copia de seguridad en caso de que no se haya hecho por más de dos años. Entonces prácticamente siendo esto, Google va a entender de que esa cuenta está teniendo actividad. Pero para uno prevenir, mi gente, escuchen bien. Entonces yo te recomiendo que si en tu teléfono, la segunda o la tercera cuenta que tienes ahí es una cuenta sumamente importante, te recomiendo que trates de iniciar sesión en una computadora o en el mismo teléfono desde cero. Simplemente para que rompas definitivamente una inactividad por dos años en esa cuenta. Y tu cuenta no te la eliminen. Escuchen bien, mi gente. Realmente, yo no estoy jugando, ¿ok? Asegúrense de eso. Pero aún así, la mala noticia es que si tienes una cuenta de Google, se te olvidó la contraseña, hace mucho tiempo que estás tratando de recuperarla, tiene alguna probabilidad. Lamentablemente, si no has recuperado esa cuenta hasta el primero de diciembre, hay muchas probabilidades. Bueno, muchas no. Te la van a eliminar la cuenta, lamentablemente. Yo te recomiendo que si tienes más de una cuenta, inicie sesión en ella, en un dispositivo nuevo para que Google no invente con eso. Bueno, mi gente, déjenme saber en un comentario qué te pareció la información. Y ya ustedes saben, personas nuevas en el canal, suscríbanse, enciendan la campanita para que no se pierdan de todo lo nuevo que estaré subiendo en el canal. Yendrikayo le manda un saludo. Hasta la próxima.